Hoy me propongo juntar un partido de sueño Talleres donde preparar alas de colibríes Se arriten tarados, enfermos, gordos sin amor Tullidos, enanos, vampiros y días sin sol Hoy voy a patrocinar al cantor desahuciado Esa crítica masa de Dios, después de inmoderna Se admiten proscritos rabiosos, pueblos sin hogar Desaparecidos deudores del banco mundial Por una calle descascarada Por una mano bien apretada Hoy voy a hacer asamblea de flores barchitas De desechos, de fiesta infantil, piñatas usadas De sombras en pena del reino de lo natural Que otorgan licencia a cualquier artefacto de amar Por el levante, por el poniente Por un deseo, por la simiente Por tanta noche, por el sol diario En compañía y en solitario A la de colibrí A la de colibrí A la liviana y pura A la de colibrí 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 A la de colibrí